Participé en el curso de gestión ambiental, me parece muy importante porque esto es para socializarlo en la comunidad de la Comuna 14, para así lograr un mejor ambiente en la comunidad. Quiero en nombre de la comunidad darle gracias a la Secretaría del Medio Ambiente, también el presupuesto participativo por esta participación que nos hace todo el mundo de la Comuna 14, muchas gracias.